Música Aperturó en Chinandega el primer colectivo de emprendedores donde se pueden encontrar desde carnes hasta incurtidos, tajadas y postres un lugar único en este departamento Tenemos varios emprendimientos que se nos unieron después de la convocatoria que hicimos hace rato ya hace unas semanas atrás y tenemos lo que son Charlie y Lola con sus cafés, cocoa, el pan de banano Tenemos también Danny Gourmet que son una serie de sazonadores para carnes y para tus comidas del día a día, tenemos para pollo, carne, cerdo Tenemos antojitos de Javi que tiene dips de pollo, también tiene dips de hongos y tenemos también Don Memo, que Don Memo tiene tajadas, tiene miel, tiene todo lo que son chileros tanto chileros, cebollitas encurtidas y aparte de todo eso tenemos buñuelos por encargo para cualquier celebración que ustedes necesiten Tenemos bocato de sole que tiene chimichurri, tiene aceitunas en conserva aparte de aceitunas en conserva también tenemos que son yumbos y una mezcla de vegetales en conserva que trae lo que es zucchini, pimiento morrón y lo que es berenjena El mercadito es el nombre del lugar donde los emprendedores esperan que los chinas de ganos consuman estos productos locales Actualmente tenemos 14 emprendedores en el mercadito ahorita en las ferias no están presentes todos porque hay personas que empiezan el lunes como por ejemplo Delicias Kevin que tiene mieles, pío quinto también tenemos un emprendimiento que nos va a traer rosquilla viejana tenemos un emprendimiento que va a traer comida para diabéticos y alimentos solamente para diabéticos desde pan hasta desayunos para diabéticos tenemos también lo que son las carnes que a través de distribuir a San José tenemos Grill Culture con todo lo que son sus carbones amigables con el medio ambiente porque por cada bolsa de carbón que se venda se siembra un árbol todo el carbón es de teca Leslie Ozuna y su hermano son los propietarios de Charlie y Lola quienes además de contar con un espacio como negocio en Chinandega han optado por hacer presencia en este colectivo y pues nos gustó bastante porque para que conocieran más nuestros productos y lo de los demás estamos ofreciendo el pan de banano que no lleva azúcar, es 100% natural y nosotros lo hacemos desde cero estamos ofreciendo el café que es de Matagalpa y es término medio de quemado y la cocoa que es semi amarga y nosotros estamos distribuyendo de un muchacho que no nos da y pues nos puede localizar en este lugar y también en nuestro negocio pues que reconozcan más nuestros productos y también si quieren hacer más pedidos a los grandes pueden localizar aquí, hablar con la muchacha y también escribirnos a nosotros por si quieren como días pan de bananos para un evento o algo en especial nosotros esperamos que el pueblo de Chinandega se acerque, nos conozca que aprendan a consumir lo local, que aprendan a consumir los productos nicaragüenses y que le den un valor agregado a su día a día consumiendo lo local y consumiendo sanamente porque la mayoría de los productos que nosotros tenemos aquí tienen ese valor agregado de la salud el mercadito atiende de lunes a domingo de Unión Fenosa, una cuadra al este, 20 baras al sur en Chinandega desde Chinandega, Ricardo Delgado